El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías impulsa el programa Pies Ágiles, el cual busca que los productos del campo estén libres de contaminantes y se cuide el medio ambiente. Gisela Ayón Ávila, ingresada de este programa, explicó que van a las comunidades y capacitan a los productores y campesinos para que no utilicen químicos que puedan dañar la producción, la tierra y su salud. Buscan cumplir el decreto presidencial de no utilizar glifosato, agrotóxicos y semillas transgénicas. La nueva manera de sembrar, de producir nuestros alimentos, ya libres de agrotóxicos, libres de sustancias nocivas para el suelo. El glifosato es algo que se utiliza para el deshierve de las parcelas y bueno, causa deterioro al suelo, lo reseca, lo mata las bacterias que están en el suelo y que propiamente son las que se encargan de la desintegración de la materia orgánica para que las plantas, a través de sus raíces, absorban los minerales y produzcan los alimentos. El glifosato está relacionado con problemas de cáncer. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.